Hola amigos, hoy voy a preparar un rico desayuno sano y nutritivo. Acá con mis platanitos voy a hacer un chapo de plátano, son unos platanitos de freír. En otros sitios también los llaman plátano bellaco. Y ahí está, vamos a hacer nuestro chapo de plátano. Y también de estas espinaquitas voy a hacer unas torrejitas de espinaquitas con su avena. Y ahora sí vamos a preparar nuestro rico desayuno con nuestros plátanos y nuestras espinacas. Ahora sí vamos a cocinar nuestros platanitos, ahí están, vamos a ponerle al agua, ya está hirviendo. Ahí lo ponemos nuestros platanitos y lo vamos a cocinar muy bien. Ahí vamos a esperar a que se cocine. Ya están cocinaditos nuestros platanitos, ahora sí voy a sacarlos ya. Ya están bien cocinaditos nuestros platanitos, así tienen que estar para hacer nuestro chapo. Cuando está caliente todavía, antes que se enfríe, vamos a pelar los plátanos y machacarlos muy bien. Con este tenedor me voy a ayudar y lo voy a machacar, antes que se enfríe. Ustedes que tienen licuadora pueden licuar con un poco de agua. Yo porque no tengo, lo hago así con tenedor y también con machacador. Ya tengo mi platanito bien machacado, ahora sí voy a ponerlo acá en el agua. Y ahí lo voy a disolver muy bien. Pero antes voy a echar también ahí su canelita, su clavo. También como el plátano ya tiene dulce, lo voy a echar solamente un poco de azúcar. Ahí ustedes echen a su gusto también. Y ahora sí voy a disolverlo muy bien, el plátano. Acá en el agüita, así lo vamos a disolver muy bien. Y vamos a esperar que hierva. Ya hirvió aproximadamente 10 minutos nuestro chapo, ahora vamos a echar su leche ahí. Echamos la leche en la cantidad necesaria que uno se desee. Ahí no me lo voy a echar yo y ahí voy a seguir moviendo hasta que hierva bien. He hecho un poquito más de lechecita. Estoy utilizando la lechecita de la vaca. Si ustedes no tienen, pueden utilizar leche evaporada. Cantidad necesaria. Ya hirvió y ahora sí vamos a bajarlo ya. Ahora sí vamos a preparar nuestras torrejitas de espinaca. Y para eso voy a picar así de esta manera. Hasta terminar toda nuestra espinaquita. Vamos a comer bonito ahí. Y así. También voy a utilizar medio pimentón. Lo voy a picar así finamente. Ahí le he sacado la mitad. Y lo vamos a picar también para echar a nuestras torrejitas. Ahora sí voy a batir mis huevitos. Voy a echar cuatro huevitos. A punto de nieve lo voy a batir. Ustedes si desean no lo batan así, no lo se echen. Yo lo echo así porque sale más esponjocito mis torrejitas de espinaca. Ahí le vaciamos las claritas. Encima de las claras voy a echar las yemitas ahí. De todos mis huevitos estoy echando cuatro huevos. Ahora sí vamos a mezclarlo. Ahora vamos a echar nuestras espinacas ahí. Toda nuestra espinaquita. Y también vamos a echar ahí zanahorita ralladita. Para que tenga nuestra torrejita bastante vitamina. También echamos ahí su cebollita bien picadita. También echamos medio pimentón bien picadito. Y también vamos a echar ahí tres cucharadas y media de avena. Eso es para que le dé consistencia, para que lo agarre a la torrejita, para que no se deshaga. Y también vamos a echar ahí salsita. Y calculando que no se nos vaya a hacer salado. También vamos a echar ahí su pizquita de pimienta. Y ahora sí vamos a remover. Removemos muy bien ahí, probamos su sal y vamos a freír ya nuestras torrejitas. Ya está calientito nuestro aceite. No es necesario utilizar mucho aceite. Y lo freímos en fuego medio. Porque si no, a su medio de las torrejitas no se va a cocinar si lo freímos en muy fuego fuerte. Ahí, ahí también. Las torrejitas se frían de acuerdo al tamaño que uno se desee. Chiquitas o grandes. Depende de cada gusto. Ahora sí vamos a servir nuestro rico desayuno. Por acá tengo mi chapo que hemos preparado. Vamos a servirlo acá en su pocillito. Está muy rico nuestro chapo. Ahí está. Vamos a servir bien. Ahí está. Y también acá tenemos sus tortillitas de espinaca que están muy ricas, están muy naturales y muy nutritivas. Han salido nueve tortillitas. Nos ha rendido bastante nuestra espinaca. Y así nos ha quedado nuestro rico desayuno, muy sano y muy nutritivo. Y el versículo de hoy está en Salmo 55, 17. Y dice así, al atardecer de mañana y mediodía, oro y clamo y él oye mi voz. Nuestro Señor Dios siempre oye y responde nuestra oración. Si estás orando, sigue orando porque él a su debido tiempo te va a responder. Y amigos, espero que les haya gustado nuestro rico desayuno y nos vemos hasta un próximo video. Chao amigos.